Queda un día para el partido más importante de la temporada en el Real Madrid. Mañana, a las 9 de la noche, en un Santiago Bernabéu a reventar, cerradito para que la acústica intimide un poquito más, el equipo de Ancelotti se va a jugar el pase a una nueva final de la Champions. Ancelotti sigue haciendo hincapié en los errores cometidos el pasado martes en Múnich. Carvajal, por su parte, habla del que puede ser último partido de algunos compañeros en el Santiago Bernabéu en Champions y también cree que puede ser la gran noche de Vinicius Jr. ¡Aleo! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Debo reconocer que ya noto un pequeño, un ligero, ligero, de momento, un ligero picorcito en el estómago ante las últimas 24 horas o ante las 24 horas previas a esa gran noche de Champions. Es algo que repetí, yo creo que la semana pasada, que repetí la semana del partido en el Etihad, que repetí la semana del partido contra el City y el Bernabéu y tal. Te pones histérico perdido un día de Champions, de semifinales, de cuartos de final, tal, pero que no nos lo quiten nunca. Esta sensación, este nerviosismo dulce, si se me permite la expresión, este partido grande, este aroma partido grande, grande, grande de Copa de Europa, eso vale millones. Para los que amamos el fútbol, para los que somos además madridistas y que, oye, por suerte estamos acostumbrados a este tipo de partidos, pues pasan los años, jugamos semifinales, se han ganado finales, tal, y vuelves al punto de partida, que es ese nerviosismo que solo te produce una noche como la de mañana. Este vídeo es un vídeo cortito que sirve en modo de previa para lo que vamos a ver mañana, repasando las declaraciones más interesantes de Ancelotti y de Dani Carvajal, sobre todo de Carvajal, que ha dejado titulares muy interesantes hoy, pero antes aquí tenéis la convocatoria del Real Madrid para el partido de mañana. No hay novedades, el único que no está en ella es David Zalaba, lesionado de larga duración, como ya sabéis, y que no regresará hasta finales de 2024. El resto, pues, lo he esperado. Vuelve Courtois, evidentemente, a la Champions, aunque no va a ser titular. Andréi Lúñez será el portero titular en el día de mañana y, sobre todo, ese regreso de Dani Carvajal. No estuvo en el partido de ida por acumulación de amonestaciones. Tuvo que jugar Lucas Vázquez, que sufrió alguna pesadilla como Musiala. Mañana Carvajal, evidentemente, será titular. Y la única duda, como la semana pasada, está en saber quién va a ocupar el centro de la defensa al lado de Rudiger. Parece que Nacho cuenta con ventaja y que Chouameni pasaría al pivote, aunque no se descarta que pueda ser Kamavinga el que acompañe a Kroos, Valverde y Bellingham en ese centro del campo. De hecho, Miguel Ruiz, aquí en el canal, en el análisis que hicimos el pasado domingo, ha subrayado varias veces el nombre de Kamavinga, al que él considera que puede ser la clave por la manera de jugar de la Madrid, por la manera de defender también en tema de presión del Bayern de cara a este partido de mañana. Carlo Ancelotti, que ha sido el primero en comparecer hoy en sala de prensa, ha hecho varias o ha dicho varias veces, ha recordado varias veces que el equipo no estuvo bien en Alemania, que no le gustaron ciertas cosas de lo vivido en el Allianz Arena y es la tercera vez que lo comenta Carlo Ancelotti en los últimos siete días. Lo comentó después del partido, lo comentó en la rueda de prensa, de la rueda de prensa, perdón, posterior a ese Real Madrid 3, Cadiz 0 y lo ha comentado hoy. Para mí es un acierto este tipo de comunicación de Carlo Ancelotti, porque además Ancelotti por su manera de trabajar y por la trayectoria que ya conocemos de sobra, es de esas personas que el discurso de puertas hacia afuera es también el mismo que el que hace de puertas hacia adentro. Es decir, Carlo Ancelotti sabe que esta es una eliminatoria más dura de lo que puede parecer. Carlo Ancelotti no quiere que la euforia que existe en el exterior llegue al vestuario del Real Madrid. Carlo Ancelotti entiende que el madridismo esté eufórico, que el madridismo tenga confianza, que el madridismo crea que el equipo va a estar en la final. Ese ambiente también es sano para afrontar un partido como el de mañana, pero el técnico italiano entiende, y yo creo que aquí acierta de pleno, que ese tipo de mensaje, ese tipo de mentalidad no puede llegar al vestuario, porque no te estás enfrentando a un equipo cualquiera. Te estás enfrentando a uno de los reyes de Europa, bueno, quitando que tú eres el rey, pues debajo de ti hay varios equipos. Bueno, pues ahí está entre ellos el Bayern, aristocracia europea, como ya sabéis que me gusta decir a mí, un equipo que está acostumbrado a caminar sobre el alambre y a manejarse bien en ese sentido, y Carlo Ancelotti quiere un equipo, un Real Madrid en este caso, intenso, concentrado, enérgico, que no cometa errores, que defienda mejor que la semana pasada, y por defender mejor, Carlo Ancelotti entiende que es, a nivel colectivo, no que la defensa esté mejor, sino que todos arriben el hombro en ese sentido, porque así será bastante más sencillo poder llegar hacia la victoria. Tiene Carlo Ancelotti la sensación de que si se cometen errores, como se cometieron en el Allianz Arena, es probable que tengamos un disgusto. Repito, yo aquí le doy la razón, el otro día se cometieron ciertos errores que te podían haber costado muy caros, estuviste en el alambre durante algunos minutos, es verdad que el Bayern con 0-1 en el marcador también estuvo en el alambre, pero Carlo Ancelotti yo creo que busca minimizar riesgos, que sea un partido que el Real Madrid pueda tener cierto control, ya que el control absoluto va a ser casi imposible, y que en el caso de que pueda haber un intercambio de golpes en algún momento, lo gane el Real Madrid por su calidad, individual sobre todo, y no lo pierda por errores. Y luego ya ha llegado el turno de Dani Carvajal, al que le han preguntado, pues bueno, por el éxito de esta temporada, al final, pase lo que pase mañana en el Santiago Bernabéu, la nota para el Real Madrid va a ser muy alta, la diferencia es que si te metes en la final, sube un poquitín, y si acabas ganando la Champions, ya sería de matrícula de honor, pero la temporada de Real Madrid en ningún momento puede bajar de un notable después de haber conquistado Supercopa, después de haberte paseado en Liga, después de pisar un año más las semifinales de Champions, y Dani Carvajal ha dicho que el staff técnico tiene gran parte de culpa, él lo ha conseguido esta temporada, que se han sobrepuesto a salidas importantes, él ha citado a Karim Benzema, a Marco Asensio, con llegadas como la de Jude Berrigan, que han aterrizado muy bien en el Santiago Bernabéu, y sobre todo ha destacado Dani Carvajal, que Carlo Ancelotti, su hijo, el staff en general, ha mantenido a la plantilla con los ojos bien abiertos durante toda la temporada, y que al final todos han ido sumando, no ha dado nombres Dani Carvajal, pero bueno, si no te quieres ir muy lejos, tienes por ejemplo a Arda Guller en estos últimos partidos, que a nivel estadístico la Liga ya estaba solucionada, pero bueno, sin estar todavía matemáticamente ganada, te dio el triunfo contra la Real Sociedad, si te quieres ir a finales de 2023 con esa plaga de lesiones que hubo, Brahim fue importantísimo, José lo ha sido importantísimo, Lucas Vázquez también ha dado triunfos a lo largo de la temporada, Nico Paz incluso en Champions, o sea que en ese sentido va a favor de Carlo Ancelotti el mensaje de Dani Carvajal, la plantilla al completo ha estado en todo momento activa, ha estado en todo momento predispuesta a poder echar una mano, no solo los titulares, y eso se ha notado, porque el equipo incluso cuando ha introducido cambios, a mi modo de ver, ha ido solventando los problemas y ha ido ganando partidos, se lesiona Courtois, entra Kepa, cuando Kepa parece que tal, Lunin lo ha hecho fantástico, se te lesiona de gravedad militado, pues bueno, Nacho, y si no es Nacho, es Chouameni, Rüdiger aparece como uno de los mejores centrales del mundo, recuperas la mejor versión de Mendy, Fran García, que a lo mejor ha estado más gris en algunos momentos, también ha aportado sus cositas, creo que ha sido una obra completa de Carlo Ancelotti en ese sentido, luego Mario Cortegana le ha preguntado a Carvajal, pues bueno, que puede ser el último partido de gente como, el último partido en Champions, en el Bernabéu, de gente como Modric, como Kroos, como Lucas Vázquez, como Nacho, etcétera, y aquí Dani Carvajal, la verdad es que no ha tirado balones fuera, y sin dar nombres sí que ha dejado caer, que ojalá no, pero que puede ser el último partido en Champions en el Bernabéu de alguno de sus compañeros, y dice Dani, mañana, ojalá que no, pero le tocará a alguno de mis compañeros vivir su último partido de Champions en el Bernabéu, y ojalá sea una victoria y lo podamos disfrutar juntos, porque es, perdón, lo que nos llena de felicidad. Mi sensación escuchando estas palabras es que seguramente Nacho, y puede que incluso Lucas Vázquez, ya veremos, disputen mañana sus últimos minutos en el Bernabéu en un partido de Champions con la camiseta del Real Madrid. Toni Kroos se da por hecho que va a renovar, de hecho, se anunciará en los próximos días la continuidad del centrocampista alemán, con Luka Modric parece haber más dudas, pero el que sí que parece, claro, claro, y de hecho las últimas informaciones apuntaban incluso a la MLS es Nacho, que después de toda una vida dedicada al Real Madrid parece que está completando sus últimos partidos como futbolista menengue, y bueno, ya veremos el caso de Lucas Vázquez. Y para terminar, Vinicius, que ha ido dando pasos hacia adelante en su trayectoria, en su evolución como futbolista, que antes era un gran extremo y ahora es un futbolista total. Y Dani Carvajal dice sobre Vinicius, ha mejorado en todos los aspectos, en la definición, físicamente, en su madurez jugando, en saber cuándo tiene que atacar al despacio, cuándo tiene que pedirle al pie, es uno de los mejores jugadores del mundo. Sabemos que trabaja mucho tanto dentro como fuera de Valdebebas, tiene sus sesiones tanto de entrenamiento, como de fisio, como de coaching. Ojalá mañana nos pueda ayudar y nos dé el pase. Me quedo con esas últimas palabras de Carvajal. Vinicius, la hablaba con Iñaki Angulo en su canal de Twitch esta mañana, está ya en ese punto de su carrera en el que sus propios compañeros, no cualquiera, no un recién llegado, no, no, uno de los capitales de Real Madrid, lo ve como un futbolista capaz de decidir una semifinal de Champions contra el Bayern. Bueno, de hecho, el otro día ya marcó los dos goles del equipo blanco. La última Champions del Real Madrid fue una locura, tanto de Vinicius como del propio Karim Benzema, y la decidió Vinicius con un gol en la final de París. Bueno, pues Carvajal ya ve a Vinicius como ese futbolista súper completo y dice que ojalá nos dé el pase. Me sumo a ello. Ojalá nos lo dé Vinicius. Pero vamos, que si no es Vinicius y es cualquier otro, como si es Looning con un saque de puerta que se va muy largo y acaba en gol, a mí ya me vale. Queda un día, mañana a esta hora, todos histéricos perdidos. Real Madrid-Bayern, 9 de la noche, Santiago-Bernabéu. ¿Por qué no soñar con una nueva gesta del Rey de Europa? Gracias por acompañarme y nos vemos en la crónica del PSG Borussia Dortmund.